Ante la falta de agua potable, las familias del cantón Carlos Julio Arosemena Tola gastan alrededor de 45 dólares en botellones de agua al mes. El agua que es distribuida a través de estos tanqueros proviene del cantón Santa Clara, de la provincia vecina de Pastaza. El agua viene, es donde tenemos allá el agua que sería consumible para los habitantes. Es que abastecerse del agua de los ríos de este cantón no es una opción, así lo expresan los moradores que viven a las orillas del río Anzu, el más extenso de Carlos Julio Arosemena Tola. Esto era magnífico aquí, ustedes ven aquí que estamos con el río Anzu, pero lamentablemente hace unos 10 años atrás ya fue entrando la minería, actualmente está ya en deterioro total en las tierras y todo, porque la minería ya está acopada todo. En el Anzu y otros 10 ríos de Napo se hallaron metales pesados sobre los estándares de calidad del agua, esto de acuerdo con una investigación realizada por expertos de distintas universidades del país y de España. El río era cristalino, aquí se bañaba todo, ahora ya no se puede bañar porque el agua está contaminada, ahora se ve el río es turbio y tiene hasta un olorcito ya raro, nosotros ya no utilizamos agua, no nos bañamos ya en ese río, porque es un peligro. Y hasta que el municipio ejecute el plan de gestión de agua para todo el cantón, las familias de las comunidades rurales seguirán consumiendo el agua lluvia o de los riachuelos contaminados.